la tarea de ayer. Me preguntaba si podía juntarla con la que teníamos que presentar hoy. Ya no voy a ampliar, sí, ¿no? Creo que ya me pidieron ampliar esa tarea o no. ¿De verdad? Que yo sepa, no. Bueno. Creo que no, ingeniero. Súbala con su otro, con este otro práctico. No sé por qué este semestre se están complicando mucho con las tareas, ¿qué está pasando? Creo que vamos a hacer algo más práctico, chicos. No pudieron subir por alguna razón, o sea, lo ideal es que lo hagan. Lo ideal es que lo hagan, así yo tengo el registro de todos que subieron su examen en la fecha y en el horario que corresponda. Generalmente se las pongo hasta medianoche, digamos, ¿no? Para que puedan subirla, pero no significa que esperen el último momento para subir. Pueden subirla ustedes antes, pueden subirla en el horario que a ustedes les sea más cómodo, ¿no? Pero cuando me piden la mayoría que amplíe, se las amplío en la tarea, ¿no? No sé qué tarea era esta de los... ¿Cuál era la tarea que no presentó, Sergio? A la tarea número 9, la de límite... No, vas a ocupar, la de derivadas con funciones implícitas. Ya. Eso le iba a explicar, lo que pasa es que como... Bueno, algunos no... Algunos lo presentamos pues al último minuto, la página a veces se llega a saturar y llega como que a bloquearse o a... O a lentearse demasiado. Entonces, a veces, este, no nos carga el archivo y... Y no podemos enviarla, la tarea. Y se nos pasa el tiempo. Ajá. A ver, lo que podemos hacer... A ver, le vamos a dar una solución a eso. Lo que pasa es que, este... Si me mandan, digamos, a mi correo, me llegan miles de correos y se diluye, digamos, ahí la información y no estoy todo el tiempo viendo mi correo. O sea, ya tendría que revisarla en el momento que tenga que ponerles la nota práctica. Entonces, voy a ir a revisar el correo que lo hayan mandado en ese momento, ¿no? O sea, cuando corresponda. Entonces, si alguna vez les pasara eso, me lo envían de inmediato y me mandan una captura de lo que están enviando en ese momento para que así yo sepa que realmente sí lo mandaron en ese momento y que ha sido un problema, digamos, de fuerza mayor. Ya cuando la mayoría no lo pudo terminar por alguna razón, no lo entendieron, algo pasó, entonces, me avisan y sí, a veces tampoco estoy en mi casa todo el día y no estoy con mi computadora a la mano, de pronto estoy no sé, tomando examen, haciendo otra actividad y entonces no, no, ese rato no les voy a poder cambiar, ¿no? Avísenme con tiempo, supónganse que su examen vence mañana y me dicen, ingeniera, no hemos terminado todavía, avísenme con un día de anticipación, entonces ya lo puedo cambiar de pronto para poderles ampliar un poquito más el tiempo, ¿ya? Generalmente les pongo con una semana, con una semana de, de, de plazo para que puedan presentar, digamos, el tema que estamos viendo hoy, se las voy a poner para la próxima semana, cosa que tengan una semana de plazo para terminar ese práctico. No son muchos ejercicios que les pongo, chicos, para que no, no sea, yo entiendo perfectamente que ustedes tienen otras materias igual, pero hay que estudiar, o sea, los prácticos son para estudiar fundamentalmente, para que tengan esa cultura de estudio continuo, porque si ustedes se van a poner a ser el práctico y van a querer estudiar una noche antes del examen, no les alcanza el tiempo y si, y si lo hacen va a ser a media, digamos, solamente para cumplir, como se dice, entonces no se trata de eso, la tarea no la hagan por cumplimiento, reúnanse, júntense en un grupo de tres, cuatro personas, discútanlo, a mí me gusta que pregunten, chicos, consulten sus dudas, no se queden con la duda, entonces cuando estudian con tiempo, analizan con tiempo, les da la opción de preguntar, de debatir, de discutir sobre ese tema y lo aprenden mejor así, pero si ustedes se van a querer poner a estudiar una noche antes del examen, van a aprender, sí, para el momento y después les voy a hacer las preguntas más adelante y no van a saber responderme, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, la retroalimentación, eso les tiene que servir para fortalecerse el conocimiento, esto hemos visto en la clase pasada, entonces les tiene que reforzar un poco más lo que ya se ha explicado en la clase anterior, entonces sobre este mismo tema, luego vamos a seguir trabajando, haciendo más ejercicios, más problemas, porque es importante que ustedes sepan fundamentar, sepan por qué, para qué, de dónde están sacando esa conclusión, ¿no? Entonces generalmente estamos acostumbrados en matemáticas a llegar a un resultado, pero ya no sabemos si está bien, está mal, entonces muchas veces en los libros sí nos ponen las respuestas, pero a veces forzamos esa respuesta, ¿no? Entonces no se trata de eso, chicos, hay que estar seguros con nuestros fundamentos, no, esto está mal, esto te tiene que salir así por esto, por esto y por esto, ¿no? Entonces hay que fundamentar, ¿ya? Entonces súamela de inmediato, Sergio, a mi correo, pero al correo de la Gabriel, por favor, creo que ya les pasé antes mi correo, ¿ya? Mira, si pudiera, pues sí, pudiera escribirlo en el chat, por favor, porque no, no lo tenemos. Voy a colgar, voy a colgar, a ver, ahorita les paso. Sí, Ingeniera, buen día, yo también tengo el mismo problema, disculpe, no pude enviar mi práctico igual por el tiempo. Ahorita me lo envíe, ahorita sí, o bueno, voy a quererme. Ingeniera, pero una pregunta, disculpe, ¿no sería mejor si se lo puedo enviar con el práctico y es todo conjunto? También, también esa sería la otra opción, pero pues la tarea 10 ¿para cuándo es? Para hoy. ¿Para hoy día? Es Ingeniera, la tarea, la 9 y la 10 la puso muy junta. No, pero es que los dos temas estaban, este, ¿qué se llama? Bueno, no sé, esa tarea 10 se las voy a ampliar en todo caso para que no esté tan apretado para este viernes, pero ya este tema, lo que hemos estado viendo del criterio de la primera derivada y segunda derivada, ya hay un práctico que se las voy a habilitar igual, ¿ya? Bueno, continuamos, voy a ir toda la mañana. Ya, entonces, repasando, a ver, ¿quién me dice cuándo existe un punto máximo? ¿Cuándo crece por la izquierda y decrece por la derecha? Ya, cuando crece por la izquierda y decrece por la derecha hay un punto máximo, muy bien, Chukimia, Mánez Ter, ¿no? Ya, este, ¿y cuándo hay un punto mínimo? Cuando decrece por la derecha y crece por la izquierda. Ya, muy bien, cuando decrece por la izquierda y crece por la derecha, muy bien, ¿y cuándo no existe máximo ni mínimo? Cuando los dos crecen o los dos decrecen. Los dos decrecen. Exactamente, cuando ambos crecen o ambos decrecen, ¿no? Muy bien, entonces, tomando en cuenta eso, podemos encontrar los puntos máximos y mínimos. Vuelvo a insistir, ¿puede haber un punto máximo máximo o mínimo aún en los puntos angulosos donde la derivada no existe? Por eso es importante que para determinar los primeros puntos críticos, deben considerar estas tres condiciones. Puede ser que existan primeros puntos críticos cuando la primera derivada es igual a cero, que existan primeros puntos críticos donde la derivada no existe por ser punto anguloso o puede haber un primer punto crítico donde la derivada de la función no existe por ser valor extremo. De acuerdo, a esto le llamamos valor extremo. Generalmente, esto ocurre en las funciones definidas por sección, que esto igualmente no le quita la posibilidad de que haya punto máximo mínimo o mínimo, de acuerdo con este teorema, con este criterio de la primera derivada. Si a la izquierda del punto crítico decrece y a la derecha del punto crítico crece, entonces habrá un punto mínimo. Si la derivada de la función a la izquierda del punto crítico crece y a la derecha decrece, habrá un punto máximo. Y si las dos derivadas decrecen y decrecen alrededor del punto crítico, no hay máximo ni mínimo. O si la función crece y crece, tampoco hay punto máximo ni mínimo. ¿Listo? Ahora vamos a ir al criterio de la segunda derivada. Fíjense que en este caso para hallar los segundos puntos críticos tomamos en cuenta esta condición, que la segunda derivada de la función sea igual a cero, ¿no? En este caso podremos encontrar los primeros puntos críticos. Y si tenemos la segunda derivada de la función no existe en el punto anguloso, también podemos hallar segundos puntos críticos. Vean que en este caso ya no tomo en cuenta cuando el valor sea extremo. ¿Por qué razón? Si la función no es derivable en el intervalo abierto a, b, entonces la segunda derivada tampoco es derivable en ese intervalo, ¿no? Entonces no hace falta. Recuerden que en este caso, por ejemplo, para esta segunda condición debía considerar que la función es continua en el intervalo cerrado a, b, pero derivable en el intervalo abierto a, b. Eso hay que tomar en cuenta. Es continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto a, b. ¿Listo? Eso no se olviden. Entonces tomando en cuenta esa definición de derivabilidad, entonces podemos igualmente en este caso ya no considerar esa tercera condición porque si ya la función no es derivable en a, b, no tengo ya por qué analizar si en ese valor extremo es derivable la segunda vez. Por eso solo se consideran estas dos condiciones. ¿Listo? Ahora, para hallar los sentidos de concavidad, ¿no? Para saber si la función es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, simplemente tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si la segunda derivada de la función está abierta hacia abajo, tendremos una concavidad negativa. Y si la función está abierta hacia arriba, la función es cóncava abierta hacia arriba o cóncava positiva, ¿no? Entonces, esta es la forma como vamos a reconocer. Por cierto, esas concavidades no tienen que ser muy pronunciadas, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí, vea. En este caso, en el primer caso, tendríamos una concavidad negativa, ¿no? Entonces, aquí tengo una concavidad, perdón, una concavidad positiva. Aquí mi segunda derivada tendría que ser igual a c, este, positivo, sería un valor positivo. Esta es una concavidad negativa, entonces la segunda derivada de esta función tendría que ser negativa, ¿de acuerdo? Ahora, en este otro caso, por ejemplo, tengo dos concavidades. Tengo una concavidad positiva, es decir, abierta hacia arriba, y tengo una concavidad negativa. A pesar de que las concavidades no son muy pronunciadas, en este caso, podemos fácilmente identificar que estas concavidades nos conducen a un punto de inflexión, aunque no siempre, aunque no siempre eso pasa. O sea, hay punto de inflexión cuando tenemos cambio de sentido de concavidad, pero si la concavidad se mantiene, digamos, a la izquierda del punto crítico, es negativa, a la derecha también negativa, entonces no hay punto de inflexión. Eso vamos a ver enseguida, ¿ya? Entonces, esa es la forma como podemos identificar los sentidos de concavidad. Entonces, si la segunda derivada de la función es negativa, entonces es concava hacia, si es negativa, es concava hacia abajo, es convexa. Si la conca, si la segunda derivada de la función es positiva, entonces es concava hacia arriba, ¿ya? Entonces, concava hacia abajo y concava hacia arriba. Ahí. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver cuándo existen puntos de inflexión, lo que ya les comentaba. El punto de inflexión es el punto en el cual hay un cambio de sentido de concavidad. Entonces, si las segundas derivadas a la izquierda del punto crítico es negativa y a la derecha es positiva, habrá punto de inflexión. O, si la segunda derivada de la función a la izquierda es positiva y a la derecha del punto crítico es negativa, entonces tendremos una concavidad, tendremos, perdón, un punto de inflexión. Es decir, simplemente hace falta que haya cambio de sentido de concavidad. No importa en qué orden, negativa primero y positiva después, o positiva primero y negativa después. No hay problema. Pero cuando esas segundas derivadas ambas son negativas o ambas son positivas, no existe punto de inflexión. ¿Está bien? Entonces, en este caso, fíjense que estamos analizando esto alrededor de los segundos puntos críticos. ¿Ya? Esa sería entonces la definición o el criterio de la segunda derivada. En cambio, cuando esas segundas derivadas ambas son positivas o negativas, no existe punto de inflexión. ¿Listo? En la clase anterior estuvimos analizando esta función. ¿No? Esto fue lo que calculamos. ¿No? Esta es la función que estábamos analizando en la clase pasada. Pero un ratito voy a buscar aquí. ¿No? 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 No sé qué crees. Parece que se borró el... Lo revuelvo en otro lado. Ese día que estuvimos pasando clases tuve que salir volando de emergencia. Que estaba mi hija enferma y tuve que volar, volar, volar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a ver si aquí lo copié sin querer. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, un minutito aquí tengo. Este es el análisis completo. Este es el análisis completo. Esta era la función. Ah, sí. A ver. No, esto ya está totalmente resuelto. Sí. No, esto ya está totalmente resuelto. Aquí creo que hay un teorema del valor medio. Un labrach. Teorema de Kochi. No, ahí no está. Y quería continuar con el mismo ejercicio para que completemos aplicando el criterio de la segunda derivada. Un labrach. Un labrach. Un labrach. Un labrach. Un labrach. Ahí era esta. Este era nuestro ejercicio. Ya, ya la encontré. Ya, entonces, esta, este análisis que hicimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Calculamos las derivadas, graficamos la función, encontramos los primeros puntos, este, encontramos los puntos máximos y mínimos, ¿no? Entonces, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Vamos a hallar los segundos puntos críticos. Para hallar los segundos puntos críticos, ¿qué tenemos que hacer? Este es el ejercicio que estuvimos resolviendo en la clase pasada. Teníamos una función cúbica para hallar el dominio de la función. Bueno, aquí su dominio son todos los reales. Encontramos los primeros puntos críticos derivando la función, ya que su dominio de la función derivada también son todos los reales. Entonces, no hay restricción alguna, entonces, directamente igualamos a cero la función. Y, como en este caso no hay tampoco limitante en nuestra función, que nos digan que hallemos la derivada en un intervalo definido, entonces, no podemos tomar ninguno de los otros dos casos restantes. O sea, no tenemos punto anguloso, no tenemos valores extremos. Entonces, solamente igualamos a cero la función derivada, y ahí encontramos los primeros puntos críticos. Luego, lo que hicimos fue analizar el criterio, este, analizar, aplicando el criterio de la primera derivada, para verificar si tenemos puntos críticos, puntos máximos y mínimos. Entonces, alrededor de dos, habíamos concluido que la función, como crece y decrece, hay un punto máximo. ¿No? En cambio, este, bueno, el punto máximo, ¿dónde va a estar dada? En dos coma F de dos. Entonces, reemplazamos con dos, en la, en la función, eh, original, y encontramos el punto máximo. Luego, encontramos, bueno, aquí está, lo que reemplacé, dos en la función, en la función principal, que estamos analizando, ahí se reemplaza para tener el valor máximo, o mínimo, de una función. Luego, aplicamos el criterio de la primera derivada, en X igual a cuatro también. Recuerden que nuestros puntos críticos serán dos, dos y cuatro. Entonces, en cuatro hacemos lo mismo. Igualamos a cero la, la, bueno, la derivada, y salió ese punto crítico, X igual a cuatro, y analizamos, a la izquierda de cuatro, y a la derecha de cuatro. A la izquierda de cuatro, la función decrece, a la derecha de cuatro, la función crece. Por tanto, en este caso, habrá punto mínimo. Hay un punto mínimo. En este punto, en cuatro coma, uno. Y eso lo hemos verificado con GeoGebra. Vean que en X igual a dos, realmente tenemos un punto máximo, y en X igual a cuatro, tenemos un punto mínimo. ¿De acuerdo? Ahora, sobre esta misma función, vamos a analizar los sentidos de concavidad. A ver, gráficamente me pueden decir, en el intervalo que va, desde menos infinito hasta cuatro, ¿cómo sería el sentido de concavidad? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. En el intervalo que va, bueno, aquí se toma en cuenta la mitad, ¿no? Seguramente aquí tenemos un punto, un segundo punto crítico, que está entre dos y cuatro. Entonces, en este caso, a la derecha de tres y más allá de cuatro. ¿Cómo es el sentido de concavidad? Positivo. Positivo. ¿De acuerdo? Eso mismo nos tiene que dar, en este caso, derivando la función. Vamos a derivarla la función, tenemos f segunda de X. F segunda de X. Tenemos aquí la función. Primero copiaré la función derivada que teníamos. Esta es nuestra función derivada. ¿Me dictan cuál sería la segunda derivada de esta función? 6x 6x 18 18 Entonces, en este caso, fíjense que esta función no está definida en un intervalo y no tenemos puntos de restricción tampoco. ¿Cuándo habría un punto anguloso? Un punto anguloso sería si, por ejemplo, nuestro dominio fueran todos los reales, pero por la segunda derivada o por la primera derivada, en el denominador aparece una variable. Entonces, si aparece una variable, en este caso vamos a decir que hay un punto, o, perdón, si igualamos a cero y tenemos en este caso, a ver, lo que les estaba queriendo decir es esto mismo, así. Supónganse que por alguna razón tuviéramos un x menos 3 en el denominador, después de ya la segunda derivada. Entonces, ya el dominio de la primera función, de la primera derivada, son todos los reales. Pero, en este caso, el dominio de la función son todos los reales, entonces, el dominio de la función derivada segunda, ya no serían todos los reales, serían todos los reales menos el 3. Este 3, que de pronto aparece, puede tratarse de un punto anguloso. Es decir, el punto anguloso lo vamos a reconocer cuando tenemos una función adicional a la función original que tenemos. Ya, eso es lo que, luego les voy a dar un ejemplo mejor, ya, para que lo entiendan bien, lo del punto anguloso. Ya, vamos a analizar entonces la segunda derivada en esta función. ¿Cuál es su dominio de esta segunda derivada? El dominio de la segunda derivada, todos los reales también, no hay restricción alguna, ¿no? Ahora, vamos a igualar a 0 esta segunda derivada. Entonces, tendremos 0 es igual a 6x menos 18. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? ¿Cuánto vale x? 3. x es igual a 3. 18 entre 6. Ese sería nuestro segundo punto crítico. Ya. En ese segundo punto crítico, ahora vamos a analizar los sentidos de concavidad. Para hallar los sentidos de concavidad que tenemos que hacer, vamos a calcular la derivada alrededor de 3. Entonces, le restaré 3 menos 1. Recuerden que ese 1 es el delta x, el incremento de la función que estamos adicionando o disminuyendo para el análisis, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos f segunda de 3 menos 1. Sería igual a f segunda de 2, ¿no? Esta, ¿qué va a ser igual? ¿Dónde tengo que reemplazarla? En la segunda derivada de la función. Insisto. En este caso, puede ser que tengamos... Voy a copiar aquí. Puede ser que... ...tengamos una función factorizada. Entonces, tendríamos que reemplazar el mismo. Ya. Entonces, reemplazo aquí por 2 en la segunda derivada. 6 por 2 me da 12. 12 menos 18 es negativo. Entonces, aquí mi segunda derivada es negativa. Insisto, aquí no me interesa aún saber el valor numérico. Simplemente el signo. Entonces, como la segunda derivada es negativa, ¿qué puedo decir? Es cóncava negativa o abierta hacia abajo, ¿no? Ahora, hacemos esto mismo, pero a la derecha de 3. Aquí tendría que ser 3 más 1, ¿no? Recuerden que se le suma... ...que se le resta y se le suma delta X. En ese orden, por favor. No lo hagan al revés, ¿ya? Primero le restamos y luego le sumamos. Entonces, en este caso tendría que calcular f segunda de 4. Entonces, multiplicaré. 6 por 4, 24. 24 menos 18 es... ¿Es negativa o positiva? 6 por 4, 24 menos 18 es positivo. Es mayor que 0. Entonces, esta es cóncava. Es cóncava positiva. ¿Listo? Entonces, ya con esto podemos hallar el punto de inflexión. Fíjense que no tengo que volver a calcular. En este caso, no tengo que calcular las segundas derivadas. Simplemente me voy a guiar por esto. Sí. F segunda de 3 menos 1. Y aquí tendríamos F prima. Esto la voy a reemplazar. Si F prima de 3 menos 1 es negativa. Y F segunda de 3 a la derecha, ¿cómo era? ¿Positiva? F de 3 más 1 es positiva, ¿no? Aquí está. Esto hemos calculado ya antes. Entonces, ya no tengo por qué calcular. Es positiva. Entonces, si a la izquierda del segundo punto crítico decrece y a la derecha crece, ¿qué tenemos? ¿Un punto mínimo? No, punto de inflexión. No, punto de inflexión. Por tanto, hay punto de inflexión. El punto de inflexión, entonces, recuerden que existe cuando la segunda derivada a la izquierda del segundo punto crítico es negativa y negativa y positiva, entonces, tendremos un punto de inflexión, ¿listo? Bueno, vamos a ver cuál es ese punto de inflexión. Bueno, el punto de inflexión sería este. El punto de inflexión estaría dada en 2, no, era 3, ¿no? 3, F de 3. Entonces, voy a hallar F de 3. ¿Dónde reemplazo esa F de 3? ¿Dónde? ¿Dónde se reemplaza? ¿Dónde se reemplaza? ¿Dónde se reemplaza? La función original, ¿no? F de, significa que debo reemplazarla en la función original. Entonces, esta era mi función original. Control B, aquí la vamos a reemplazar. Esta X por 3, 9 por 3 al cuadrado, más 24 por 3, menos 15. Esa es nuestra función original y ahí encontramos el punto de inflexión. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto salió? A ver, tenemos 3 al cubo, 27, más 9 por 9, 81. Menos 15. A mí me sale 165, ingeniero. ¿165? Me salió 3. No sé, está calculadora, está mal parece. A ver, 3 al cubo es 27, ¿verdad? Menos 81, que serían 9 por 9, más 24 por 3, que son 72. Menos 15. Ah, sí, sí, ese menos yo lo puse como más, sí sale 3. 3, ¿no? Entonces, nuestro punto de inflexión estaría ubicada en 3, 3. Y vean que ya en la gráfica de la función podemos notar todo lo que acabamos de escribir. Esto lo voy a copiar. Control C. Control V. ¿Hay alguien esperando? Parece que sí, ¿no? Ya. Entonces, vean, en este tramo, aquí están nuestros, estos serán nuestros puntos, los primeros puntos críticos. El segundo punto crítico está ubicado aquí, en X igual a 3. Aquí tengo 2, 4. Aquí, aproximadamente, ¿no? Vean dónde está el 3, aquí. No se ve muy bien. Mientras va cargando. En esta gráfica se tiene que mostrar, vean. En este tramo tenemos una concavidad, una concavidad negativa, abierta hacia abajo. Y al lado derecho tenemos una concavidad positiva. Entonces, en este caso eso fue lo que analizamos hace rato, ¿no? Tenemos a la izquierda de 3 la concavidad es negativa. A la derecha de 2 la concavidad es positiva. Y, según la definición, el punto de inflexión es aquel donde la segunda derivada, si a la izquierda del segundo punto crítico decrece y a la derecha crece, o tenemos la segunda derivada positiva, entonces, ¿qué tenemos? Punto de inflexión además, ¿no? Entonces, aquí tenemos, fíjense, un segundo minutito. Quiero copiar esto. No, 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 no. Voy a escribir las x al cubo, x al cubo, menos 9x al cuadrado, más 24x, menos 15x al cuadrado, Ya, aquí se puede ver claramente, fíjense, en x igual a 3 tenemos el punto de inflexión, en 3,3. Vean que a la izquierda la concavidad es negativa y a la derecha positiva. Y este sería nuestro punto de inflexión, en 3,3. De acuerdo, esa es, entonces, la gráfica de la función. Voy a copiar. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí esto lo voy a copiar. Esto lo voy a poner aquí, esto es cóncava negativa y este de aquí cóncava positiva. Ya. Listo. Vean que a la izquierda de 3 la concavidad es negativa y a la derecha positiva. Entonces, de ese modo podemos decir que hay punto de inflexión. ¿Cuál sería su dominio de imagen? ¿Qué me dice? Todos los reales. Todos los reales. Tenemos aquí una concavidad negativa y una concavidad positiva. Bien. Entonces, dijimos que su dominio de imagen son todos los reales. Ya. Listo. Con eso ya tenemos una buena parte analizada la función. ¿Listo? Ahora vamos a ver el análisis completo de una función. La función, vean, es prácticamente el, no el repaso, sino, es la aplicación de varios temas que tenemos en el, este, que ya hemos ido desarrollando. No sé si es la combinación de, de pastillas que me tomé, que me está letargando horriblemente ya. Ahora, a ver, tengo por aquí el análisis completo de una función. Bueno, no está aquí mi resumen, creo que está en la, en la plataforma entonces. Un minutito. Un minutito. Derivadas de funciones. Derivadas, aplicaciones, análisis completo de una función. Y ya. Muy bien. Piense que en este caso, para analizar la función, ¿qué debemos tomar en cuenta? En primer lugar, hallamos el dominio de una función tomando en cuenta estas cuatro restricciones. Prácticamente este es un resumen, chicos, de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Entonces, por favor, presten muchísima atención. Piense que para calcular el dominio de una función, consideramos cuatro restricciones básicas. La primera era la restricción del denominador, tal que el denominador sea distinto de cero. La restricción de raíz par, si n es par, el radicando debía ser mayor o igual a cero. La restricción del logaritmo, que en este caso, si tenemos un logaritmo de x en base a, ¿cómo debe ser x? Mayor que cero. Y la base también debe ser mayor que cero y distinto de uno. ¿No? Esa es la condición del logaritmo. Y la restricción de funciones trigonométricas inversas son las del arco seno y el arco coseno. ¿Listo? Esto, estas cuatro restricciones, chicos, tiene que estar ahí grabado en su disco duro de por vida. ¿Ya? Porque eso lo van a aplicar, ya les digo, en cálculo 2, en ecuaciones diferenciales, en todas las materias que vienen posteriormente. Así es que, además, para definir en el programa, por ejemplo, cuando uno está elaborando un programa, ¿qué es lo primero que define? ¿En qué? ¿Cuál es el rango, no? De la función. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Qué valores puede tomar mis variables? Variables pueden ser positivas, negativas, números enteros, números reales. O sea, tengo que definir. Para esa definición es que debo tomar en cuenta todas estas cuatro restricciones. ¿Listo? Bueno, entonces ahora hacemos la... El segundo paso sería el análisis de continuidad, que esto hemos visto en límites. Entonces, acuérdense que para que una función sea continua, debe cumplir estas tres condiciones. La primera es que f de a exista. La segunda, que el límite cuando f de x, cuando x tiende a, de f de x exista también, ya que sus límites laterales son iguales. Y finalmente, que f de a sea igual al límite cuando x tiende a. ¿No? Entonces, tenemos de esa forma, en base a esas tres condiciones, podremos decidir si cumple, si es una función continua, discontinua y discontinua de qué tipo, ¿no? Entonces decimos, si cumple las tres condiciones, es continua en todo su recorrido. Si cumple la segunda condición, pero no la primera, es discontinua, evitable. Y si los límites laterales son infinitos, es discontinua, entonces es no evitable de segunda especie. Cuando los límites laterales son infinitos, entonces es una discontinuidad no evitable de segunda especie. Pero, si las derivadas, si los límites laterales son diferentes, pero existen, o sea, son números, entonces la función es discontinua, no evitable de primera especie. Esto lo hemos visto en el tema de límites, ¿verdad? También vimos en el tema de límites las asíntotas. ¿Cuándo existe asíntota vertical? Si los límites laterales son infinitos. ¿Cuándo existe asíntota horizontal? Si los límites al menos infinito y al más infinito convergen en un resultado, b. Entonces, en este caso, fíjense que tenemos, para que exista asíntota horizontal, el límite a la izquierda, es decir, el límite al menos infinito, debe converger en b, y a la derecha también debe converger en b. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo hay asíntota oblicua? Hay asíntota oblicua si la pendiente de la función, en este caso con el cálculo del límite al infinito, de f de x sobre x, ¿no? Calculamos esa pendiente. Si esa pendiente fuera distinta de cero y distinta del infinito, es decir, nos puede dar cualquier valor numérico, ¿no? Entonces, cumple la condición de tener una asíntota horizontal, ¿ya? Pero si estos límites al infinito fueran infinitos, no hay asíntota horizontal, ¿listo? Luego, para ya la asíntota oblicua, calculamos pendiente y ordenada, entonces, en este caso, si la pendiente es distinta de cero y distinta del infinito, buscamos la ordenada. La ordenada, ¿cómo se calcula? b es igual al límite cuando x tiende al infinito de f de x menos mx. Si se dan cuenta, para hallar esta ordenada prácticamente estaríamos despejando simplemente m. Ya, entonces, en este caso, por tanto, la asíntota oblicua es y igual a mx más b, ¿no? Ahora, los primeros puntos críticos, esto lo hemos visto con la primera derivada, lo que acabamos de ver, se hallan los primeros puntos críticos tomando en cuenta estas tres condiciones, ¿no? Bueno, si f' de x es igual a cero, si f' de x no existe por ser un punto anguloso, y si f' de x no existe por ser valor extremo. Y, por último, el análisis de crecimiento y decrecimiento, lo hacemos calculando las derivadas. Entonces, a la izquierda, de menos infinito hasta el punto en estudio, ¿qué hace la función? La función, en este caso, nos da una función decreciente. Si la primera derivada de la función es positiva, a la derecha del punto crítico, entonces la función crece. A la derecha del primer punto crítico, decrece. Fíjense que no se hace el análisis en el punto en estudio, sino solamente en los primeros puntos críticos. ¿Y qué es el punto en estudio? El punto en estudio es la restricción que nos pueda dar el dominio de la función. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. Ya. Entonces, ahora vamos allá a los puntos máximos y puntos mínimos. Para allá a los puntos máximos y mínimos, nos apoyamos en el criterio de la primera derivada y en el análisis del punto 5. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Si F' del punto crítico menos el incremento de X es menor que 0, fíjense que estamos calculando las derivadas a la izquierda y derecha del punto crítico. Lo que hemos hecho aquí, básicamente eso. ¿No? En este caso, ¿qué hace? Decrece y crece. Entonces, ¿qué tenemos? Un punto mínimo. Si a la izquierda decrece y crece, ¿qué tenemos? Una función decreciente. Entonces, en este caso, F' existe un punto máximo, ¿no? Cuando crece y decrece, ¿ya? Ese criterio es el que tomamos en cuenta para hallar los puntos máximos y mínimos. Vean que todo esto está sintetizado, ¿no? Pero todo esto se hace en el análisis completo también. Luego, los segundos puntos críticos es tomando en cuenta estas dos condiciones. Que F' de X sea igual a 0, podemos hallar los segundos puntos críticos, o en algún punto anguloso. Finalmente, hacemos el análisis de concavidad en una recta numérica. Trazamos los puntos en estudio y los segundos puntos críticos. Entonces, en este caso, a la izquierda del punto en estudio estaría menos infinito hasta el punto en estudio. ¿Qué hace la función en ese tramo? Entonces, tenemos esta... Hallamos la segunda derivada. Diremos que si hay concavidad negativa y positiva, o positiva y negativa, a los alrededores del segundo punto crítico, tenemos punto de inflexión. ¿Listo? Eso por un lado. Y el noveno punto sería, bueno, hallar el punto de inflexión, sustituirle ese valor numérico, y finalmente hallamos la gráfica y el dominio de imagen de la función. Once son los puntos del análisis completo de una función. Como pueden haber visto aquí, es prácticamente el resumen, este es el resumen de todo lo que hemos estudiado desde el principio. Desde... ¿Qué se llama? Tenemos aquí el dominio de la función. Tenemos prácticamente... Todo, todo, todo se analiza, ¿no? Estamos revisando las tres unidades que hasta ahora hemos visto. Funciones, límites y derivadas. ¿De acuerdo? Derivadas primeras y segundas. ¿Listo, chicos? Con esto entonces vamos a analizar una función. Lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Para que puedan ir... Este... Un minutito. ¿Sí? Aquí también hay. Hace mucho que no lo visitamos a nuestro amigo Stewart. Tengo un ratito que ya está. Que ya nos vamos a adentrar a los problemas con esto. Hoy día hacemos ese análisis completo a más y ya. A ver, por aquí tengo. Tengo un ratito que no lo Entertainment fait a estas cosas. Buenas tardes. Tengo un ratito que no lo hagas y ac 可以ечение del mundo. Tengo un ratito que no lo hagas mucho con esto. Hanori. curvas implícitas derivadas de funciones logarítmicas esta está más enfocada en los problemas miren ahí tenemos hasta el teorema de Fermat por aquí un minutito que quiero sacar un ejercicio de aquí para que podamos resolver miren por ejemplo aquí ya tenemos lo de los máximos ¿no? que es el mínimo absoluto el máximo absoluto o sea si tenemos por ejemplo entre estas dos el mínimo absoluto sería el punto más bajo ¿no? y el mínimo relativo sería esta entre los máximos igual el máximo absoluto es el punto el pico más alto o el punto más alto de la función ¿no? en cambio el máximo relativo es el máximo es el máximo digamos en este caso tenemos varios aquí hay un máximo, aquí hay un máximo el máximo más el punto más bajo ¿no? o sea el el menor de los máximos podemos llamar así a eso se repite ¿quería preguntar algo? críticos de la función aquí quiero saber un punto donde por ejemplo este tipo de funciones esta tiene un punto vean esta por ejemplo no es derivable la función y podemos hallar su punto máximo y mínimo y su sentido de concavidad también pero no vamos a ver esta donde además podamos analizar esta función ya esta voy a copiarla y aquí hay para interpretar igual altísimo ahorita vamos a ver otra función aquí 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 tienen más ejercicios así es que ahí eso lo voy a subir para que tengan como ya a ver dice lo siguiente entre 0 grados y 30 grados centígrados fíjense que aquí ya nos están limitando el dominio de la función ahora les voy a decir cómo lo tenemos que escribir el volumen B en centímetros cúbicos de un kilogramo de agua a una temperatura T está dada aproximadamente por la fórmula aquí nos dan la fórmula que es una ecuación cúbica por cierto dice encuentre la temperatura a la cual el agua tiene su densidad máxima bien cómo lo hacemos esto bueno vamos a analizar completamente la función vean en primer lugar cómo se define la función voy a poner aquí uno el dominio de la función dominio de la función cuál sería el dominio de la función en este caso entre qué rangos vamos a medir la temperatura entre qué rangos entre cero y treinta grados nada más ese es nuestro dominio o sea aquí ya no son todos los reales sino como nos están dando un intervalo ese va a ser nuestro dominio estos son nuestros valores extremos luego dice el volumen B está dada en centímetros cúbicos y de un kilogramo de agua a una temperatura T T está dada en grados centígrados esta ecuación la voy a la voy a escribir la función el volumen aquí es igual es igual a 999,87 menos 0,0642 T más 0,0085 8504 43 ingeniera se comió un 6 disculpe ¿saben cuál va a ser aquí el problema? un 6 ¿dónde? aquí este ¿saben cuál va a ser el problema aquí? que tengamos que resolver esta ecuación cúbica con decimales va a estar medio complicado y eso se hace por métodos numéricos creo que esta esta la vamos a o tienen ustedes ¿hay una calculadora que pueda resolver una ecuación cúbica? ¿tienen una calculadora que pueda resolver ecuaciones polinómicas en forma general? ¿o no? porque si no saben qué va a pasar con esto podemos resolver esto derivar la función lo único que puedo hacer es encontrar a ver aquí ¿qué me dice? encuentra la temperatura a la cual el agua tiene su densidad máxima entonces sí o sí tengo que encontrar los primeros puntos críticos y encontrar la densidad o sea les doy la pauta a ver vamos a resolverla así esto es así ¿qué tendríamos que hacer con esto? como nos están pidiendo encontrar la densidad primero tengo que encontrar la derivada de la función entonces voy a derivar el volumen en función de la temperatura volumen en función de la temperatura esta es igual a esta es B' por si acaso B' ¿cuál sería la derivada de esta función? voy a copiarla toda esta control C control V ya la derivada de una constante es cero cero la derivada de cero coma cero sesenta y cuatro veintiséis T es solo la constante no, no es cero es es esta constante por la derivada de T respecto a T que es uno ¿no? ahí es más le voy a poner esto por uno más la derivada de esta función va a ser igual a dos multiplicada por esta constante por T menos la derivada de esta función va a ser igual a tres por cero coma cero esto elevado al cuadrado ya está ya tenemos derivada nuestra función entonces ahora lo que vamos a hacer es no, no no está tan complicado vamos a igualar a cero la función voy a igualar a cero la función y voy a este encontrar los primeros puntos críticos control c esto por el teorema de rol ¿no? entonces aquí voy a poner esto aplicando el teorema de rol estoy aplicando esta primera condición aplicamos el teorema de rol donde f' de x es igual a cero es decir en este caso estamos igualando a cero la primera derivada para encontrar los primeros puntos críticos luego vamos a aplicar con el otro criterio ahí quiero quiero poner en práctica el otro criterio que nos también nos permite encontrar otro punto crítico ¿no? entonces igualamos a cero a ver resolvamos esta ecuación cuadrática por la fórmula general de ecuaciones cuadráticas ¿me pueden antes dictar este resultado cuánto nos da en total? control c control t bueno aquí ya solamente nos daría esto por uno es uno dos multiplicada por cero coma por cero coma cero cero ochenta y cinco ¿cuánto es? dos por cero punto cero cero ochenta y cinco cero cuarenta y cuatro tres ya son dos ceros ahí cero punto ciento setenta cero coma cero coma ciento setenta este resultado nos da cero coma cero ciento setenta ochocientos ochenta y seis y aquí tendríamos tres por cero punto cero punto cero cero ¿cuántos ceros? son dos cuatro cinco ceros ¿no? podemos escribir esto en forma científica ¿no? con notación científica ya tenemos dos coma cero treinta y siete por diez a la menos cinco dos coma cero treinta y siete por diez a la menos cinco por diez a la menos cinco ¿por qué dos ingeniero? ¿por qué el dos? Sí ¿verdad tres? No, no, esta es la división de este ¿qué se llama? Esta es la división de la división la multiplicación de tres por cero coma cero 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 seiscientos setenta y nueve ah, ya entonces ahora como ya tenemos esta ecuación cuadrática utilizamos la la fórmula cuadrática ¿no? la fórmula de ecuaciones cuadráticas a ver este coeficiente es negativo esto lo voy a multiplicar por menos uno o simplemente así esto lo voy a multiplicar todo por menos uno entonces nos va a quedar una ecuación así esto control c control b menos aquí sería menos cero coma cero control c control b menos cero coma cero cuatrocientos control c control b esto igual a cero ya esa sería nuestra nuestra ecuación ¿no? aunque esta es una función cúbica negativa entonces ¿a qué va a ser igual el valor de t el valor de t va a ser igual a menos aquí voy a ponerle una fracción si me ayudan a resolver esa ecuación cuadrática les agradecería esto es igual a menos t sí ¿dónde derivó usted la función ¿por qué le puso positivo? ¿acaso no sería negativo? ¿dónde? ahí en en cero punto cero seis cuarenta y dos seis a no cero negativo a ver aquí esta la derivada de la constante es es cero aquí es menos ¿no? parece que la copié sin el signo negativo tienes razón ese signo negativo se mantiene pero bueno aquí como estoy multiplicándola por el signo negativo esta se va a hacer positivo gracias sí esa se tenía que mantener no 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 desaparece ¿no? es menos cero coma cero sesenta y cuatro veintiséis por la derivada de t que es igual a uno ese signo mantiene ¿ya? pero al multiplicarla ya por el signo negativo lo estoy haciendo positivo ahora ahora aquí la fórmula es menos b más menos más menos raíz cuadrada raíz cuadrada de este b al cuadrado aquí voy a poner b es un valor negativo ¿no? b al cuadrado b b es este este es el valor de b control cero miento esta de aquí con el signo negativo todo esto elevado al cuadrado menos cuatro a por cero menos cuatro por a por a este es nuestro valor de a por c c tendría este valor y aquí tendríamos sobre dos a dos por a y me ayudan con ese cálculo cuánto qué resultado nos da para este para b para t diré aquí tendríamos hay que resolver lo que está dentro de la raíz primero 0,0 17 0 886 raíz cuadrada de me ayudan con ese cálculo por favor debemos encontrar las raíces para t que no Gracias. Gracias. ¿Cuánto les dio? ¿Una de las raíces les dio 83,76? ¿Eso fue? ¿Eso sacaron de raíz? Yo no tengo un calculador ahí. Ingeniera, a mí todo el resultado me dio 0,017088599. Deben tener dos raíces. Ya. ¿Ingeniera? Sí. A mí la raíz con signo negativo me salió menos 0,0990979 y algunos decimales más. ¿Menos 0,09979? 0,097. 0,097. 0,097. ¿Sí? 0,097. 0,097. ¿No? ¿Ninguno de los dos estarían dentro del intervalo? El compositivo me salió uno, pero muy grande. Creo que estoy haciendo algo más práctico. Bueno, voy a graficar esta función en GeoGebra y nos debe dar las raíces igual a ver. Vamos a comprobar esos resultados que acabamos de encontrar. Aparentemente... Aparentemente... Esta es nuestra función. A ver... Control-C. Como que no lo reconoce. Espérenme. Control-C. Vean esto, por ejemplo, sí o sí la tengo que cambiar a la variable X. Si no la tiene... Así no la reconoce, ¿no? Verí, este... GeoGebra no la reconoce con otra variable. Entonces voy a copiarla como si fuera un X. No me deja copiar. Solo me deja copiar el 999. Ay, GeoGebra se... Ah, creo que es por este punto. A ver, aquí me acepta solamente con el punto, punto, punto. En GeoGebra no la reconoce la coma. Ya, a ver si así. Ahora sí. Esto ya es fácil. Transformarla al cuadrado, esto al cubo. Y esa es nuestra función. ¿Y dónde está la función? No aparece la gráfica de la función. Eh... Esta función no existe. Sí existe. Ahí está. Esa es la gráfica de nuestra función. Muy bien, ahí. Ya. Entonces, vean. Las raíces nos tienen que haber dado. Estaba bien ese valor 0,0i. Y la otra... La otra función, el otro valor, estaría dado aquí. A ver, aquí estaría el punto mínimo. Y el punto máximo estaría ubicada por aquí. En 835,1i. En 835,1i. 500. Aquí hay 400,300,200,100,100. 30 va a estar apenas por esta partecita, ¿no? Entonces, aquí tendría que ampliar un poquito más. A ver. Ya ahí. Ya. Entonces, 30 va a estar aquí. Mire, este es nuestro intervalo. Bien chiquitito. O sea, que nuestra función tiene esta forma, ¿sí? Pero el intervalo donde nosotros estamos definiendo entre 0 y 30 grados nada más, sería este pequeño tramito. Este, apenas, ni siquiera el primer cuadradito, ¿no? Sino la tercera parte del primer cuadradito. Porque va entre 0 y 30, ¿no? Ahí estaríamos analizando la función, ¿ya? Entonces, esa gráfica la voy a copiar aquí. Aquí. Un poco. Ya. Entonces, el punto mínimo estaría en 0 y el punto máximo. A ver aquí, ¿cuál es nuestra variable independiente? ¿Cuál es la variable independiente? La temperatura, ¿no? Y la variable dependiente es la, el volumen. Entonces, si aquí nos están pidiendo encontrar, ahora voy a copiar el archivo, en 835, a ver, en 0,999,87 está el punto mínimo y el punto máximo está en 835.89,2922,63. Les podríamos poner entonces, según la gráfica, nuestras raíces serían, en todo el dominio, aquí nos tendría que, eso hay que verificarla, por favor, ¿ya? T sub 1 sería igual a 0 y T sub 2 sería igual a 835,89 aproximadamente. Esos serían los dos primeros puntos críticos. Sin embargo, como el intervalo está definido solamente entre 0 y 30 grados, entonces, tomaríamos en cuenta únicamente el primer punto crítico, ¿no? Solamente eso. Entonces, aquí vamos a poner, esta se desecha porque el intervalo definido está entre 0 y 30 grados, o no está entre, sino va desde, está definido en, me lo voy a poner así, en un intervalo cerrado en 0 y 30 grados. Entonces, en este caso, solo tomaríamos el primer punto, ¿no? T sub 1 igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que nos piden aquí? Nos dicen, encuentre la temperatura a la cual tiene su densidad máxima. Entonces, la densidad máxima para nuestro intervalo sería 30 grados. Tendríamos que tomar en cuenta únicamente con ese valor. Fíjense que los 30 grados está en este pequeño tramo. Aquí. Aquí. Entonces, no, no, no tengo que llegar hasta este punto, sino tendría que considerar esta, esta temperatura, ¿no? Que eran 835,89, donde el volumen va a ser esta y su densidad, obviamente, va a ser otra, ¿no? Entonces, voy a tomar en cuenta solamente en el intervalo definido. Es más, aquí en GeoGebra tengo esa opción, ¿no? Aquí voy a poner función, este, función. Le pongo el valor inicial y final y vean que nos va a graficar un pequeño tramito nada más. Control-C Control-V Tengo que reescribir y esta de aquí también. El valor inicial es 0 y el valor final es 30. Ahí está definida la función que nos dieron, por eso estoy redefiniendo, ¿no? Aquí serían 2, 2, y ya está. Entonces, vean, tenemos aquí solo un pequeño tramo graficado. miren solo este pedacito es el que se grafica ese pedacito nada más entre 0 y 30 ahí va a estar graficada nuestra función este es el pequeño tramito que se representa de 0 a 30 aquí ya lo amplié la escala pues vean tenemos de 0 a 30 este pequeño pedacito que hace un rato no sé no se mostraba por el este que se llama voy a exportar a la imagen vean la diferencia esta es nuestra función ya restringida esta es la función cuando el dominio son todos los reales no hay restricción alguna pero nosotros nos dieron una función que solamente iba de 0 a 30 entonces donde nos están pidiendo la densidad nos están pidiendo en este punto máximo ya vean que en este caso en esta función podemos decir que en este valor extremo en 30 grados tenemos un punto máximo no entonces voy a reemplazar en ese valor para hallar la densidad entonces sabemos que la densidad aquí voy a poner sabiendo que la densidad la densidad es este el cociente entre la masa y el volumen entonces voy a hacer la densidad es igual a la masa sobre el volumen masa sobre volumen la masa cuánto era nuestro problema un kilogramo no un kilogramo de agua a una temperatura t a 30 grados centígrados entonces vamos a calcular esa densidad tendría que reemplazar aquí en el volumen y aquí voy a reemplazarla entonces a 30 por 30 esta otra la multiplicó por 30 al cuadrado y esta otra la multiplicó por 30 al cubo ya resolvamos eso cuánto nos da hay una forma de encontrar valor numérico de este en geogebra 3999,87 menos 0.064 26 por 30 más 0.0085044 4 3 por 30 al cuadrado menos 0.000 menos 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.005 les da, eso es, 1.005,41, 41,2857, eso nos da, esto está dada en, ¿en qué está dada en litros? En centímetros cúbicos y la masa en kilogramos, esta está dada en centímetros cúbicos y la masa es un kilogramo, un kilogramo es equivalente a mil gramos, ¿no? Para ya la densidad, este es el minúsculo. Entonces, listo, lo que hacemos es dividir, entonces la densidad, ¿cuánto va a ser? La densidad máxima en el tramo que nos dan sería esta, son mil gramos dividido entre 1.005 centímetros cúbicos. ¿Cuánto nos da eso? Por esto, por mil. 0,9946, eso les da, 0,9946, que eso es más o menos la densidad experimental, les contaré. El resultado está bien. La densidad del agua, por ejemplo, casi siempre decimos, ¿no? La densidad del agua es igual a 1, ¿no? Pero eso es a temperatura ambiente. Ya cuando va calentando un poco más, esa densidad va disminuyendo, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso, si nosotros halláramos la densidad del agua a esta temperatura máxima, sería bajísima, porque la temperatura que alcanza y el agua es de 835,39. Ese valor, por ejemplo, es, es, no es tan real, ¿no? Es un valor demasiado elevado. Entonces, estaría como vapor sobrecalentado y aún así es demasiado alta esa temperatura, ¿no? Entonces, su densidad obviamente va a ser mucho menor, muchísimo menor, porque ya en ese, en esa, a esa temperatura temperatura, el agua estaría en su forma gaseosa, ¿no? Listo, chicos. Esa sería entonces la forma de cómo podemos encontrar. Piense que en este caso estoy tomando como punto máximo el valor extremo. Si en este caso puedo decir, aquí me faltó eso, ¿no? Aquí le voy a poner. Como la función está definida, está definida en el intervalo cerrado, 0,30, 0,30. Entonces, los puntos críticos, los primeros puntos críticos también pueden ser, los primeros puntos críticos son 0 y 30. Son x igual a 0, o sea, como tal, ¿no? Los valores extremos, ahí le vamos a poner por ser valor extremo. x igual a 0 y x igual a 30, ¿no? Por ser valor extremo. Valor extremo. ¿Listo? Entonces, es por eso que estamos analizando en ese valor, pese a que en la gráfica de la función, o sea, eso quiero que se entienda bien, chicos. Fíjense que aquí en la gráfica de la función completa, el punto máximo estaría aquí, ¿no? En este punto B. Sin embargo, como nos están limitando la función, solamente de 0 a 30 quieren que calculemos ese volumen, entonces solamente habrá que calcularla en 30, ¿no? A la derecha, a la izquierda y a la derecha de 30. Entonces, allí hay un punto máximo. Es más, podemos nosotros verificar eso, que realmente hay un punto máximo en ella. ¿Cómo? Sustituyendo en la segunda, en la primera derivada, ¿no? Si sustituimos en la primera derivada y nos da, este, a la izquierda una función decreciente y a la derecha creciente, ¿no? Entonces podremos decir que es una función, este, que allí hay un punto máximo. O la otra forma, esto no les he explicado aún, este, sería hallando la segunda derivada de esta función. Hallamos la segunda derivada, a ver, voy a aplicar esto. Tengo la primera derivada derivada, es esta función, ¿no? Control C. Aquí voy a poner, control B. Aquí voy a poner antes, asumimos que en X igual a 30 hay un punto máximo. Según la gráfica, según la gráfica, según la gráfica, por ser el valor extremo más alto. Por ser el valor extremo más alto. Ya. Entonces ahí fue que encontramos su densidad. Ahora, la otra forma de encontrar, aquí voy a poner, otra forma de conocer si realmente es punto máximo 30. Hay punto máximo en X igual a 30. Hay punto máximo en X igual a 30. Es hallando la segunda derivada. La segunda derivada. Entonces vamos allá a la segunda derivada de esta función. O sea, esta, esta condición nos dice lo siguiente. Si la segunda derivada, si F segunda, si F segunda del punto crítico es negativa, es negativa, es negativa, entonces hay punto máximo. F segunda. Si F segunda de C, o sea, del primer punto crítico es mayor que cero, entonces hay punto mínimo. Ya. Entonces con esta, con esta, con estas definiciones vamos a verificar si realmente tenemos punto máximo o punto mínimo. Entonces voy a derivar la función. Me ayudan con la segunda derivada. ¿Cómo nos quedaría? Control C. Control B. B segunda de T. ¿Cuál es la derivada de menos cero coma cero y esto se hace cero, no? Cero. La derivada de menos cero. La derivada de esta función. Esto quedaría por uno. La derivada de esta función va a ser tres por dos por esta función. Solamente nos quedaría T. Ya. Eso es lo que nos quedaría en la segunda derivada. Entonces voy a reescribirle esta función. Minola copié en la derivada. Desaparece y multiplico. 2 por 0.00850443. ¿Cuánto nos da esto? 0,017, ¿no? Me va a dar 0,017. 0,017, 0,0,886. Y aquí me va a dar 6 por 0.00005. 679. Ahí sería 6.79. Si lo queremos escribir en connotación científica esto, serían 6.79 por 10 a la menos 6. Porque aquí tenemos 2, 4, 6, ¿no? Por 10 a la menos 6. Tenemos 4,074 por 10 a la menos 5. Aquí tengo 4,074. 0,074 por 10 a la menos 5. 0,074 por 10 a la menos 5, T. Ya está. Esa es nuestra segunda derivada. Entonces, ¿qué nos dice este criterio? Que si reemplazamos esta función, esta segunda derivada, por el primer punto crítico, entonces voy a reemplazarla por 30. Ese es el punto crítico que estamos considerando. Esto lo multiplico por 30. Si me da un valor negativo, entonces hay punto máximo. Si me da un valor positivo, hay punto mínimo. Entonces voy a multiplicar esto por 30. Menos 0.0, 17, 0,0,886. Menos 0.0, 17, 0,0,886 menos 4,074 por 10 a la menos 5. Menos 0.0, 17, 0,886 por 10 exponente menos 5. Me da un valor positivo, ¿les dio? Sí. Ahí da 4,78, 78, 686, ¿no? Por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Exponente menos 3. Si nos da un valor positivo, entonces habría un punto mínimo allí, ¿no? ¿Qué pasó aquí? O algún signo me olvidé. No, ¿no? A ver, esta derivada ya quedó en 0. Esto es 2 por... Ay, el 0,064, creo que me olvidé, ¿no? La derivada de esta función... Me quedaba 0. La derivada de esta función era 2 por esto y por 1. Menos. La derivada de esta función era 3 por 2 por esta función. No, no, no. No, no. No. sale positivo definitivamente, ¿no? Entonces esta, esta entonces habría un punto mínimo. Porque vean, esto es así, por ejemplo, vamos a partir de una función y igual a x al cuadrado, ¿ya? Que es una función clásica, ¿verdad? Tenemos una función cuadrática que sabemos tiene un punto mínimo en x igual a 0, ¿cierto? Entonces si yo derivo esta función, fíjense, hallo la primera derivada, ¿qué me daría? Esto va a ser igual a 2x. La segunda derivada va a ser igual a 2, a 2 positivo. Si tengo un valor 2 positivo, la gráfica de esta función, la función cuadrática, es x, es una parábola abierta hacia arriba. Y es lógico que tiene un punto mínimo, ¿verdad? Solo que en este caso, bueno, igualando a 0, sé que mi punto crítico es igual a 0. Como aquí ya no tengo nada que sustituir, Sin embargo, aquí digo que hay punto mínimo, hay punto mínimo en x igual a 0. En x igual a 0. Porque el punto crítico, el primer punto crítico es igual a 0. Es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, de ese modo es como se aplica este criterio. Entonces aquí tendría que habernos dado un valor positivo por ser valor extremo. Sin embargo, no sé qué pasó aquí. Por eso estaba revisando los signos y en algún caso me comí, lo cambié, por alguna razón. Pero no, todo está bien. Entonces, aquí nos da un valor positivo nomás. Esto por 10 elevado a la menos 3. Por 10 elevado a la menos 3. Este circunflejo no quiere dar... Pero no hay más en esta gráfica, en este valor extremo. Bueno, no es que esté bien pronunciado ese punto máximo, pero sí se puede tomar en cuenta como tal, ¿no? Estamos asumiendo eso. Pero ya con este criterio de la segunda derivada es donde nos damos con esta dificultad, digamos, ¿no? Que aquí tendría que haber sido un valor negativo para que, digamos, que hay un punto máximo para corroborar eso. Entonces, definitivamente aquí ponemos esa conclusión, ¿no? El asumir que en X igual a 30... Por eso siempre hay que tener más de una alternativa para sacar nuestra conclusión, ¿no? Bueno, el asumir que en X igual a 30 hay un máximo puede significar, puede no ser correcto, ya que en el dominio total de la función, en el dominio de la función, que son todos los reales, existe, según la gráfica, según la gráfica, existe un punto mínimo, un punto mínimo, un punto mínimo, en X igual a 0, y un punto máximo, en X igual a 835,89. En X igual a 835,89. Listo. Esa sería entonces la conclusión a la que lleguemos. Definitivamente esto no sé qué pasó. ¿Por qué no nos da este... Según este criterio debería habernos dado el valor negativo. No sé qué pasó aquí. O creo que cambiamos de signo. A ver qué he dicho. Un ratito. Mi función era esta. La mantuve, sí, en la derivada, ¿no? La mantuve en la derivada. En la derivada segunda, esta me debe quedar 0,06426. Eso es lo que me queda. La segunda derivada. ¿Por qué no me queda ese valor 0,046? Porque miren, si derivo esta función, me va a quedar aquí 0. La primera derivada sería menos 0,0426. Ah, no. Esta va a desaparecer también, ¿no? Entonces aquí me quedaría este 2 por 0,0 tantos. Sí, va a ser positivo. Y esto negativo. No, está bien. Está bien. Bueno. No me explico aquí. Me quedó una incógnita. Porque gráficamente estaríamos asumiendo eso por ser un valor extremo. ¿Ya? Bueno. De todas formas, aquí tienen más ejercicios, chicos, resueltos del análisis completo. ¿Ya? Eso era lo que quería que hiciéramos ahora, pero bueno, no hemos alcanzado ya el tiempo. Este, vean, aplicando todos los pasos que hemos visto, por ejemplo, para esta función, ¿qué tenemos? Primero hallamos el dominio de la función. El dominio de la función son todos los reales menos, menos 2 y 2. ¿No? Por la restricción de denominador. Entonces, el análisis de continuidad, ¿dónde se hace? En los puntos en estudio. En x igual a menos 2 y en x igual a 2. ¿Cuáles son las condiciones del análisis de continuidad? Las condiciones son que f de menos 2 exista y que el límite de la función exista. Entonces, el f de menos 2 reemplazamos, nos da un valor no existente. El límite de la función nos da por la izquierda menos infinito, por la derecha nos da más infinito, reemplazándola. Entonces, no existe tampoco el límite de la función. Por tanto, la tercera condición ¿qué nos dice? La tercera condición dice que f de 2 sea igual a al límite cuando x tiende a menos 2. No son iguales. Por tanto, diremos que es una discontinuidad no evitable de segunda especie, ya que sus límites laterales son infinitos. Luego, hacemos el análisis en x igual a 2. Acuérdense que nuestros puntos en estudio son menos 2 y 2. Hacemos el análisis de continuidad en x igual a 2 con las tres condiciones de continuidad también. f de 2 existe, reemplazamos con 2 en la función, no existe. El límite cuando x tiende a 2 de la función tampoco, porque en este caso también nos da un valor infinito, porque no se puede simplificar, ¿no? con ninguno de estos, de los factores equivalentes al numerador. Entonces, decimos que también hay discontinuidad no evitable de segunda especie, porque sus límites laterales son infinitos. Ya quedó eso ahí. Ahora, hallamos las asíntotas. Para hallar las asíntotas verticales, recuerden, ¿qué es una asíntota vertical? Hay asíntota vertical cuando los límites laterales son infinitos. Entonces, fíjense que tanto en x igual a menos 2, ¿no? Por la izquierda y la derecha nos dieron valores infinitos. Entonces, hay asíntota vertical en x igual a menos 2. ¿Existe asíntota vertical en x igual a 2? también, porque al calcular estos límites nos da un valor menos infinito y más infinito. También diremos que existe asíntota vertical en x igual a 2, porque los límites laterales son infinitos. Entonces, existe asíntota horizontal, entonces, para que haya asíntota horizontal, ¿qué tenemos que hacer? Calculamos los límites con tendencia al menos infinito. Entonces, en este caso tenemos 2x al cubo sobre x cuadrado menos 4, entonces, aquí hacemos el cambio de variable, ¿se acuerda? Entonces, hacemos el cambio de variable y nos da un límite que nos da igual a al infinito también. Entonces, como el límite al infinito es infinito, no existe asíntota horizontal. Igualmente, aquí, cuando calculamos el límite con tendencia al más infinito, dividimos entre x al cubo para salvar la indeterminación y nos da un valor infinito también. Entonces, como los límites lateral, los límites al infinito son infinitos, entonces, no existe asíntota horizontal. ¿Listo? Ahora, hacemos el análisis de la asíntota oblicua. Entonces, es lógico cuando nosotros analizamos la función, fíjense, aquí, el grado del numerador excede en uno al numerador. O sea, el grado del numerador es mayor que la del denominador en una unidad, solo en una unidad. Si eso pasa, tenemos entonces asíntota oblicua. Por ejemplo, si yo tuviera aquí 2x a la quinta y abajo tuviera x a la sexta, perdón, 2x a la quinta y abajo tuviera x a la cuarta, entonces, sí habría asíntota oblicua, ¿no? Cuando excede en una unidad. Pero si excede en más de una unidad, pongámosle que esta fuera 2x a la quinta y esta x al cuadrado, no hay asíntota oblicua, ¿sí? Eso lo comprobamos aquí, vea, calculamos los límites al infinito para hallar primero la pendiente, ¿a qué es igual? La pendiente es igual al límite cuando x tiende al infinito de la función f de x sobre x. Entonces, en este caso, reemplazamos, bueno, multiplicamos primero extremos y medios y nos queda 2x al cubo en el numerador y en el denominador x al cubo menos 4x, ¿no? Entonces, como las variables son de igual exponente, podemos dividirla entre la variable de mayor exponente al numerador y denominador o también podemos calcular este límite, acuérdense, simplemente dividiendo estos coeficientes, 2 entre 1 me da 2. Eso es lo que tendría que encontrar aquí. Vea, dividimos entre x al cubo al numerador y al denominador. En el numerador, ¿a qué es igual esto? A 2. Este, y en el denominador tendríamos esa este, x al cubo por x al cuadrado menos 4x sobre x al cubo. Entonces, en este caso me va a quedar 2x al cubo entre x al cubo me queda 2. En el denominador, x al cubo entre x al cubo me queda 1. 4x entre x al cubo me queda 0, ¿no? 4 sobre x al cubo que va a ser 0. Entonces, en este caso la pendiente ¿a qué será igual? Es igual a 2, ¿no? Es igual a 2. Luego, una vez encontrado cuando la pendiente solo buscamos la ordenada, cuando la pendiente nos da un valor distinto de 0 y distinto del infinito. Por favor, no se olviden eso. Si nos diera una pendiente 0, ¿qué significaría? Estaríamos corroborando la existencia de una asíntota horizontal. Y si la pendiente fuera igual al infinito, estaríamos corroborando la existencia de una asíntota vertical. ¿Ya? Todo eso tomamos en cuenta. Entonces, como la pendiente es distinta de 0 y distinta del infinito, entonces buscamos la ordenada. la ordenada ¿a qué es igual? La ordenada en este caso es igual a f de x menos mx, ¿no? Aquí voy a poner control c. La fórmula de la ordenada la calculamos con el límite cuando x tiende al infinito de f de x esta es f de x menos mx menos mx. Esa es la fórmula que usamos para calcular la ordenada. Entonces, f de x para nosotros es 2x al cubo sobre x cuadrado menos 4 menos m que es igual a 2 por x. Entonces, multiplicando distributivamente que es lo que nos queda. Tenemos 2x al cubo menos 2x al cubo este más 8x, ¿no? Sobre x cuadrado menos 4. Sumando y restando términos semejantes nos queda en el numerador 8x entre x al cuadrado menos 4. nuevamente nuevamente como la variable de mayor exponente es x cuadrado la dividimos todo entre x al cuadrado. Entonces, en este caso luego tendríamos dividiéndola entre x cuadrado nos queda 8 entre x en el numerador menos 1 por 0 también. Entonces, porque 4 sobre x al cuadrado nos da 0, ¿no? b es igual a 0. ¿Cuál es la ecuación de la asíntota oblicua entonces? 2x más 0. Esta es nuestra ecuación. O simplemente y igual a 2x, ¿no? Con eso ahora nos vamos a encontrar los primeros puntos críticos. Los primeros puntos críticos ¿cómo los encontramos? Derivando la función. Derivamos esto como un cociente de derivadas nos da esa primera derivada y aplicando el teorema de Rolle fíjense que en este caso el dominio de la función derivada es igual al dominio de la función. Entonces, no tengo aquí punto anguloso. Aquí podemos poner no hay punto anguloso. ¿Cuándo es que habría punto anguloso? Habría punto anguloso si por ejemplo en el denominador apareciera otro factor distinto del que tenga la función original. Pongámosle si hubiese aparecido un x igual x menos 1 este es un factor distinto al de la función original. Entonces, que de pronto al derivar podría quedarnos así, ¿no? Entonces, en ese caso podríamos decir que hay punto anguloso en x igual a 1 y ese es un punto crítico también. Pero, como en nuestro ejemplo en particular no hay ese otro factor aparte y el dominio de la función derivada es la misma que la del dominio de la función no hay punto anguloso. Entonces, simplemente por el teorema de Rolle encontramos los primeros puntos críticos igualando a 0 la derivada encontramos entonces esta nueva función. Tenemos a por b igual a 0 este esta o sea, llevo este factor al otro miembro 0 por eso se va y nos va a quedar solamente el segundo miembro. Entonces, resolvemos esta nos quedaría los primeros puntos críticos estos son los primeros puntos críticos primeros puntos críticos ¿no? igualando a 0 nos da esto x igual a 0 x igual a más raíz de 12 y menos raíz de 12 esos serían los tres primeros puntos críticos 2 y menos 2 son los puntos en estudio entonces para delimitar nuestro análisis del crecimiento y decrecimiento fíjense que es importante colocar esto en una recta numérica todos los primeros puntos críticos y los puntos en estudio ¿sí? entonces tengo aquí mis puntos en estudio eran menos 2 y 2 y los primeros puntos críticos que acabamos de encontrar son menos raíz de 12 más raíz de 12 y 0 entonces aquí lo que hacemos es sustituir en este primer intervalo que va de menos infinito a menos 12 ¿qué valor le tendría que dar a la derivada? un valor a la izquierda de menos raíz de 12 entonces en este caso sustituiré por menos raíz de 12 menos 1 que esto aproximadamente me va a dar este x igual a menos 5 se estoy aproximando aquí no estoy tomando un valor igual ¿no? entonces como no nos interesa el valor numérico sino el signo solamente reemplazo en la función derivada y aquí tengo más por más entre más me da más por lo tanto la función crece ¿no? ahora en el otro intervalo que va desde menos raíz de 2 a menos 2 igualmente en este caso tenemos menos raíz de 12 más 1 que va a ser igual a f prima de menos 3 entonces de esa forma ya tendríamos en este caso reemplazando nos da un valor decreciente ¿no? y hacemos lo mismo ahora desde menos 2 hasta 0 piense que fui dividiendo tramo por tramo de menos infinito a menos raíz de 12 de menos raíz de 12 a menos 2 de menos 2 a 0 y de 0 a 2 y finalmente de raíz de 12 al más infinito ¿ya? entonces de esa forma es que podemos analizar en cada uno de estos tramos reemplazando en la función derivada eso es lo único que hemos hecho aquí ¿no? entonces si les da un valor decimal no sustituyan con el valor decimal se van a complicar por gusto entonces simplemente sustituyan con un valor aproximado si me dio por ejemplo que se yo menos 1,8 la reemplazaré con menos 2 pues con un valor entero ¿no? es más práctico disculpe ingeniera ya estamos sobre hora ay 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 ya ya termino entonces con esto analizan entonces los puntos máximos mínimos con el criterio de la primera derivada ¿ya? entonces vean hay un ejemplo completo con esto pueden ustedes guiarse para resolver el análisis completo de la función de todos modos el día jueves vamos a hacer un ejercicio completo donde podamos encontrar las otras condiciones además ¿ya? voy a tomar fotos no se vayan no se vayan si me olvidé de la hora disculpen chicos ya abran sus cámaras creo que ahora si entran todos sus notas no se las pasé chicos es que he estado estos días muy muy atareada y no lo pasé lo tengo sus notas el segundo parcial si todavía me falta corregir eso no les digo que les voy a pasar pero del primer examen si la tengo pero tampoco les va a gustar saber mucho ya les dije así que tienen que prepararse bien para este tercer parcial en el segundo parcial si he encontrado mejores notas así que han mejorado en el segundo parcial en el primero sí que está terrible ya creo que solo voy a pasar las notas de los que tienen arriba de 40 no les dije eso nos vemos chicos que les vaya muy bien cuídense nos vemos el jueves ya ya les aviso hasta luego ingeniera chau